Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Ever17, con la ruta de Sora Estamos ya cerca del final de esta ruta, ya sabéis, voy a saltar todo el texto repetido que hayamos visto anteriormente Aunque no sé si quedará mucho, en fin, sea como sea, me podéis apoyar usando mi código de creador de Fortnite Saenza, uniéndoos como miembros y todas esas cositas, y ahora vamos al lío, ¿no? Dice yo Tras contraer el Tid Blow, estuvo vagando medio muerto por IBF, pero siempre estuvo preocupado por Lemu Está hablando del científico que se encontraron aquí en los laboratorios, que por qué se había quedado ahí Que nosotros, como ya vimos en la anterior ruta, sabemos que es porque es el padre de la niñata Me dijo que antes de venir a IBF había estado involucrado en el proyecto de desarrollo del sistema Era un miembro del personal que diseñó el software administrativo de Lemu Es decir, Himmel, Lemmy y Sora, todo el legado de ese hombre está aquí en Lemu Para un programador como él, todo el sistema de Lemu era como su propio hijo Es decir, que estaba preocupado por sus hijos Sí, esa debe haber sido la razón La preocupación por sus hijos le permitió vivir un poco más Recostados de una pared, veíamos las leves olas que recorrían la piscina Oh, es cierto, hay otra cosa que él me ayudó a confirmar No estaba segura cuando lo descubrí en la terminal de la oficina de seguridad ¿Qué cosa? Solo había eludido parcialmente la seguridad de Lemmy cuando lo descubrí Pero, ¿qué es? Y lo de una vez La ubicación de Sora Sora, eh, no La Sora que conocemos no está en Insel Nui ¿Eh? Sabemos que la unidad central de procesamiento, la supercomputadora principal de Lemmy Está en la isla flotante Pero, al parecer, todo lo que ocurre aquí en Lemu es almacenado en la memoria de Lemu ¿Qué? Eh, perdona, pero ¿podrías repetir eso en un lenguaje más simple? Para que incluso alguien tan tonto como yo pueda entenderlo Está bien La farmacéutica Levit conserva el código original de programa Sora Kanegasaki Por lo tanto, perder la copia de Lemu no representa un problema para ellos Básicamente es posible crear muchas versiones distintas del sistema Sora Incluso la Sora de aquí podría ser solo una copia Más de una Sora Múltiples copias, clones Presentes en todas partes A eso se refería en aquella ocasión Pero, piénsalo bien Sora, es Sora, ¿verdad? La Sora que conocemos Es una sola, ¿no? ¿Cuál es la única cosa que distingue a la Sora que conocemos de las otras Horas? Lo que la distingue Diferencias La verdad Sora y la impostora Ah, comprendes, Kuranari Sus recuerdos Lo único que nuestra Sora y nosotras compartimos es... Recuerdos Nada más Cierto Aunque Sora estuviese en todas partes La Sora Kanegasaki que yo conocía era una sola En otras palabras La memoria de Sora está aquí en Lemu Sora está en... Himmel Entonces, ¿eso significa que... La mente de Sora y su espíritu están en Himmel? No pude contenerme Yu asintió cuando hice esa pregunta Pero, si Dreadstock se inunda Sí La Sora que conocemos Se perderá para siempre Patee una vieja botella Que estaba junto a mis pies Cayó en la piscina y se hundió lentamente Regresamos al pasillo Kuranari Lo lamento No tenía la intención de engañarte Cuando te dije que Sora podría encontrarse en Inselnul No te preocupes por eso Ahora sabemos dónde está Sí Aunque pudiésemos salir ilesos de Lemu La Sora de Inselnul No sería la Sora que nosotros conocíamos Tendría los mismos procesos mentales Y se vería igual Pero no sería la misma Sora Esa Sora no sería la que amaba a los arriates de flores Y había hecho volver sobre ellos No sería la Sora que me había mirado desde el otro lado del cristal La Sora que... Le dijo a un tipo sin remedio como yo Que lo amaba El único lugar en el que ella existía Era Lemu Dime Kuranari ¿Por qué fui creada? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Eh? Me sentí extraño Y me detuve de pronto Miré hacia arriba ¿Qué sucede? Kuranari Yu miró hacia el techo Siguiendo mi mirada No había nada ahí La mirada de Yu volvió a posarse sobre mí Eh... No sé por qué, pero... Por alguna razón, de repente Me cuesta respirar Kuranari Está sangrando por la nariz Tienes una hemorragia nasal ¿Eh? Me llevé una mano a la nariz rápidamente Algo había humedecido mi labio superior Oye, ¿estás bien? Yu me miró a la cara con preocupación Bien, estoy bien Miré hacia arriba y me limpié debajo de la nariz No estaba pensando en nada sexual En absoluto Definitivamente No sé si debería creerte Pues créeme Ay, que joder que me he saltado ahí No haría algo así en un momento como este Mi nariz no paraba de sangrar Eh... Y se ve muy mal Mira, ya te lo dije, ¿no? En verdad No estaba pensando en nada pervertido ¿De acuerdo? Eh... ¿Eh? ¿Qué? Vamos, dime qué pasa Recuerdo, pues eso Que tiene la enfermedad Esa raruna Yu comenzó a sacudir mi hombro ¡Achú! Solté un enorme estornudo Sangre salió volando No solo de la nariz Sino también de mi boca Y en grandes cantidades Salpicando todo el piso y las paredes ¡Wow! Fui asaltado por un mareo repentinamente Sentía como si el mundo estuviese girando Por alguna razón no puedo mantener el equilibrio A pesar de que me sentía muy bien Me pareció gracioso y comencé a reír O sea, de que no me sentía muy bien Jejeje ¿Qué es esto? ¡Kuronari! ¡Resiste! Eh, dejé de sacudirme Me hace sentir mal Lo siento Oye Estoy bien No te preocupes No es momento para estar bromeando ¡Estás sangrando demasiado, Kuranari! Deberíamos ir a la enfermería Y examinarte de inmediato Oh, sí Esto no es bueno Tengo que recobrar la calma Traté de tranquilizarme Y con la ayuda de Yu Comencé a caminar por el pasillo Justo entonces Una puerta se abrió de golpe Frente a nosotros Era la puerta de la enfermería Y Sugumi salió volando de ella Yu Takeshi El chico, el chico no está bien En sus ojos se veía reflejada la gravedad de la situación Ella nos gritó ¿El chico? ¿Qué le sucede? Está en problemas Lo entenderán si entran y no ven ustedes mismos No Takeshi ¿Tú también? Sugumi se percató de mi estado Y abrió los ojos conmocionada ¿Una Nari? ¿También? ¿De qué estás hablando? El chico estaba durmiendo sobre la mesa del LMRI El resultado del escaneo Aparecía en el monitor del panel de control Tiff Blue 10.017 Oye, no sé si esto lo puedo saltar No El chico también contrayó el Tiff Blue ¿Cómo pudo pasar esto? Porque ha estado con nosotros todo el tiempo ¿Cómo es posible? ¿Dónde y por qué se contagió el Tiff Blue? Murmuré para mis adentros Y repentinamente se me dificultó respirar Tranquilízate, Takeshi Ninguno de nosotros sabe dónde se contagió Kuranari, quiero examinarte a ti también ¿Por qué? Solo déjame escanearte, por favor Una hemorragia bucal y nasal No es normal, ¿sabes? Sí, lo sé, pero Yo te ayudaré Sugumi sacó al chico del LMRI con mucho cuidado Y me llevó a la mesa a la fuerza Y presionando mis hombros con sus manos Me obligó a mantenerme acostado No es necesario que hagas esto Está bien, dejaré que me examinen Me quité de encima las manos de Sugumi ¿Ves? Ya estoy acostado Bien, Yu Por favor Inicia el escaneo Sí Yu comenzó a operar el tablero de control El láser del escáner recorrió mi cuerpo lentamente Y después de un rato El escaneo ha terminado ¿Cuál es el resultado? Mi voz se quebró cuando hice la pregunta Por lo menos di algo, Yu El resultado es Yu miraba al panel de control sin moverse El resultado es malo También estás infectado, Takeshi Sugumi leyó el monitor por mí ¿Por qué? ¿Por qué me contagié de Tiff Blow? ¿Será porque vinimos a IBF? No, no puede ser eso Debo haberlo contraído antes de eso ¿Me habré contraído al venir al EMU? ¿Quizás todos estamos infectados? Maldición Me levanté de la mesa Y fui azotado por un terrible mareo ¡Wow! Takeshi, cuidado El chico se estabilizó antes de que me cayera Pero al parecer sus piernas tampoco estaban muy estables Puse mi mano sobre una mesa para poder mantenerme erguido Estamos en problemas ¿No? Si solo tuviéramos más de ese suero naranja El chico cubrió su rostro con su mano derecha Y mientras se limpiaba la boca noté un delgado rastro de sangre Sí, sí, sí El suero, el virus Tiff Blow era investigado aquí en IBF Debe haber más de ese suero por aquí Si lo usamos los síntomas deberían de reducirse Ahí, espera Comencé a dar vueltas por la enfermería con la esperanza de encontrar el suero Sugumi y Yu se pusieron a revisar los estantes de medicinas a toda prisa El chico se desplomó No se veía muy bien Su respiración era entrecortada y el dolor se reflejaba claramente en su rostro Es inútil Parece que no hay suero aquí Yo tampoco he podido encontrarlo Las dos negaron con su cabeza Maldición ¿Qué vamos a hacer? Hola, Pipi Parece que a ti te va muy bien No había notado que Pipi se me había acercado Y estaba dando vueltas alrededor de mis piernas Meneaba su cola frenéticamente Y de pronto dejó caer unos pequeños objetos de su boca Guau, guau Oye, ¿dónde conseguiste esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yu corrió hacia donde estábamos ¿Esto es? ¿El suero naranja? Ella recogió uno de los objetos que habían caído frente a Pipi Era una pequeña cápsula con un líquido naranja en su interior Cuatro de ellas habían caído al suelo ¿Dónde las encontraste, Pipi? No sabía si podía entenderme Pero le pregunté de todas formas Pipi sacudió su cabeza de un lado a otro ¿No habían más? Volvió a negar con su cabeza ¿Trajiste todas las que había? Pipi asintió Bueno, esto yo recuerdo haberlo visto en el anterior ruta Pero por algún motivo no me deja saltarlo Bueno, tenemos que inyectarnos esto de inmediato Perdona la molestia, Yu Pero tú eres la única que sabe cómo dar inyecciones Encontré unas jeringas por aquí, Yu De acuerdo Recogimos todas las cápsulas de suero Y las pusimos sobre una cama Jope, chacho, de verdad No me deja saltar Es que es lo mismo que ya vimos Pero en fin Con una cara de ligera indecisión Yu preparó las jeringas una por una Y nos inyectó al chico y a mí Uff, ¿ya podemos relajarnos un poco? Gracias Gracias, Yu No hay de qué Sentado con la espalda contra la pared El chico alcanzó un pulgar Como gesto de aprobación Luego sonrió Y cerró los ojos Supuse que se había quedado dormido ¿Qué hacemos con Coco? Aún está en medio del tratamiento No podemos abrir la cápsula Parece que la oxigenación está progresando Normalmente No creo que su estado Vaya a esperar mucho Mientras esté ahí dentro Sí Tienes razón Por cierto ¿Qué hay de ti, Sugumi? ¿Estás bien? Me escané yo misma hace un rato Por ahora estoy bien Pero quizás los síntomas Aún no han aparecido Dijo Sugumi Ligeramente preocupada Oh, Yu ¿Por qué le inyectas el suero a Sugumi? Yu abrió otro contenedor Inyectó a Sugumi También deberías inyectarte a ti misma ¿No crees, Yu? ¿Eh? No, Yu La siguiente inyección ya había sido preparada Pero Yu se hacía la tonta Por alguna razón Yu comenzó a toser repentinamente Oye, inyectate rápido Pero yo Yo no No paraba de toser Y el brazo con que sostenía la jeringa Comenzó a temblar Respira Profundo Su tos finalmente se detuvo Pero sus manos seguían temblando ¿Qué sucede? ¿No te sientes bien? ¿Quieres que yo te ponga la inyección? ¡Ni de broma! No, no me gustan las inyecciones ¿Qué? No tuviste ningún problema para inyectar a los demás ¿Te gusta darlas pero no recibirlas? Bueno, sí, porque duelen mucho Su yu infló sus mejillas con terquedad ¿De qué estás hablando? Tu vida está en riesgo No tienes opción Dame esa jeringa Yu ¡Ah! Uy, va A ver Está irándome de prisa Agarré el brazo de yu Sugumi No dejes que se mueva Sugumi la obligó a sentarse en la cama Y la mantuvo sujeta para que no se moviese Oye ¿Qué estás haciendo? Deja de quejarte Tomé el brazo de yu Y la pinché con la aguja Oye, ¿dónde crees que estás metiendo eso? Lo estás haciendo mal ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me estás mutilando! ¡Au, agu, agu, chupá Estás lo más lento Deja de retorcerte tanto El ángulo es incorrecto Me vas a inyectar burbujas de aire Deja de quejarte No puedes hacerlo tú sola Eres terrible ¡Cállate! ¡Ya basta! Déjame irme ¡Bueno! Idiota, estamos haciendo esto Para que no te mueras Sugumi se encogió de hombros Yu parecía una niña malcriada En medio de una rabieta Pequeñas gotas rojas Manchaban las sábanas blancas De la cama Después de eso Escaneamos a Yu Con el MMRI Y como sospechábamos Tenía Thief Blow Ya no teníamos tiempo Para seguir jugando Y al final Yu no me dejó hacerlo Así que terminó inyectándose a sí misma Quejándose todo el tiempo Y con lágrimas en los ojos No sé cuánto podremos resistir Con solo una inyección Oye Yu ¿Cuándo crees Que haya algo Que podamos hacer Cuando el suero Deje de funcionar? Yu Estaba sentada Frente a la terminal Tecleando silenciosamente Dime Yu ¿Qué podemos esperar? No me hables No puedo concentrarme Bueno, bueno Hago mi mejor esfuerzo Pero Alguien ha puesto Un bloqueo En el protocolo De comunicación Y eso nos impide Contactar con la superficie Sin embargo He visto algunos datos Que logran Aterrizar el bloqueo Si consigo superar Ese impedimento Quizás podamos Comunicarnos Con el exterior Al menos es mejor Que Lemu Donde no teníamos Ninguna forma De hacer contacto Muy bien Muéstranos De lo que puedes hacer ¿Hacer? Si Dejé a Yu Por un rato Y fui a ver El monitor De la cápsula A la que dormía Coco Sugumi se acercó Y se paró A mi lado Para ver el monitor ¿Cómo se encuentra Coco? Su condición Es grave Pero estable ¿De verdad? Según el monitor Faltaban cuatro horas Para que Coco Pudiese salir De la cápsula La cápsula estaba llena De oxígeno hiperbárico No podíamos sacar a Coco Antes de tiempo El chico roncaba Junto a la cápsula Con el ceño Un poco fruncido No se veía En muy buen estado Solo podía rezar por él Con la esperanza De que resistiera Un poco más Después de eso Me sentí distraído Por un rato No sabía Cuánto tiempo Había pasado No podía determinar Si las cosas eran reales O un sueño ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? Estas cosas ya las hemos visto En otro momento No lo sabía Dormía como si estuviese muerto ¿Estaba muerto? Estaba durmiendo ¿Cuál era la verdad? ¿Y dónde estaba el Takeshi Que pensaba las cosas? Si hubiésemos tenido Un poco más de tiempo Podría haberme hecho Con los datos En la terminal De la oficina De seguridad No sé a qué se está refiriendo Se está refiriendo A los datos A lo mejor de Sora Quizás ¿No? Logré descifrar La última Contraseña Oye Si lo hiciéramos Desde email Podríamos Podríamos copiarlo todo En un disco De tirabait Es cierto Solo un poco más Solo hay que seguir Con vida Un poco más Desperté de mi letargo Una fría Y dura sensación Me percaté De que había estado Durmiendo en el suelo Levanté mi cuerpo Lentamente E intenté Abrir y cerrar Mis puños Pero había algo extraño El movimiento Me producía Una sensación De incomodidad Como si no fuese mío Sacudí la cabeza Me di una bofetada Aspiré el aire frío Y lo exhalé Pero seguía Siendo extraño Mi cerebro Aún estaba adormecido Y confundido Me estaba arrastrando Hacia la conciencia Forzando a mi mente A recuperar la claridad Poniendo mi mano En el suelo Impulsé mi pesado Y dolorido cuerpo Hacia arriba Mis pies Se tambaleaban Pero aún así Logré ponerme de pie Miré a mi alrededor Habían varias jeringas Usadas y esparcidas Por el suelo El chico Seguía desplomado Junto a la cápsula Me inquietaba Lo mal que se veía Estaba totalmente Fuera de sí Su gumi No se veía Por ningún lado Me pregunté ¿Dónde habría ido? Yu estaba Medio tendida Sobre la consola Roncando Parecía estar Sufriendo un poco En sus sueños Y su cuerpo Sudaba Su mano Estaba pegada Al tablero Como si se hubiese Quedado dormida Mientras tecleaba Y en el monitor Varias cadenas De letras Estaban alineadas Sin ningún sentido ¿Eh? Bueno, eso es la ayuda ¿No? ¿Qué rayos? Oí un extraño sonido Me quité los convertidores de voz Y me los volví a poner No era un problema De los convertidores Adelante Chicos, de verdad No puedo saltarte esto Joder Y BF3 Por favor Responda Somos el equipo De rescate De las fuerzas De defensa marítima Estamos siguiendo Las instrucciones Desde Inselnul Realmente Estaba oyendo La voz de alguien En el altavoz Corrí hacia la terminal Aparté las manos De Yu Y me apoderé Del panel de control Oh Hola Aquí la enfermería De BF Cambio Y BF3 Repito Somos el equipo De rescate De las fuerzas De defensa marítima ¿Pueden oírme? Sí Alto y claro De alguna forma Logré forzarme A dar una respuesta Varias voces Comenzaron a gritar Al otro lado de la línea Oigan ¿Hay supervivientes Allí abajo? No puedo creerlo Es asombroso Eso era lo que quería decir Al parecer Yu Había logrado Restaurar Las líneas De comunicación Enviaremos Un equipo De rescate Inmediatamente ¿Tienen acceso A la piscina Del IBF3? Sí No hay problema ¿Pueden decirme Cuántos supervivientes Hay ¿Y en dónde están ubicados? Hay cinco en la enfermería No Seis Seis Copiado Un equipo de rescate Se dirige hacia allí En un vehículo De rescate privado Cuando llegue Quiero que sigan Las instrucciones Y salgan de ahí ¿Cuánto tardará En llegar el rescate? Están trabajando A toda velocidad Pero le tomará Más o menos Una hora Una hora Coco Debería poder salir De la cápsula Para ese entonces Solo espero Que podamos resistir Todo ese tiempo Pero Si algo Sale mal Debe haber Un pequeño submarino De exploración A grandes profundidades En el laboratorio Odio tener que decirlo Pero quiero que escapen En él Como último recurso Si algo sale mal ¿Qué quiere decir? El límite de resistencia De los manparos Del EMU Ya ha sido excedido Si una sección Implosiona Existe el riesgo De que otro sector Pueda colapsar Y producir un hundimiento Si eso sucede Hay una posibilidad Muy alta De que grandes fragmentos De escombros Caigan sobre el laboratorio No me diga Estamos haciendo Todo lo posible Para llegar a ustedes Antes de que eso ocurra Por supuesto Iremos allá Sin importar Lo que cueste Por favor Resistan un poco más Repentinamente La comunicación Se cortó Oigan Esperen un segundo Presioné el botón De llamar Repentinamente Pero no hubo Respuesta Maldición No se puede iniciar La comunicación Desde este lado No tenía otra opción Comencé A O sea Comencé A leer el manual Que estaba A un lado De la terminal Un mini submarino Para exploraciones A grandes profundidades No lo habíamos encontrado Cuando revisamos Todo el lugar Ah Aquí está Siguiendo las instrucciones Del manual Utilice el panel de control Para poner la información En el monitor Es un pequeño Sumergible eléctrico El submarino Estaba en un sector Aislado Adyacente Al IBF La descripción Decía que era Un submarino Miniatura De flotabilidad Neutra Para buceo A saturación Lo importante Era que podía ser Trasladado Hasta la piscina De control Supongo que quieren Que usemos esto Si las cosas Se ponen peligrosas Decidí configurar El programa Del control remoto Para que pudiésemos Mover el submarino Inmediatamente Si era necesario Muy bien Lo único Que falta es Traer a Sugumi Y a Sora Sora ¿Cómo vamos A traer a Sora? Me vi abrumado Por la inquietud De pronto Una leve Colisión Metálica Reverberó Por toda La instalación El sonido Parecía Venir de arriba La terminal Emitió Una alarma Y la pantalla Cambió Advertencia Brecha En el casco Del EMU Inundación Lemu Eso es malo Esto significa Que Sora Y Sugumi Salí corriendo Hacia el pasillo El movimiento Era leve Pero el suelo Estaba temblando Volví a marearme Repentinamente Perdí el equilibrio Y me estrellé Contra la pared Aún No me había Recuperado Aún así Tengo que ir Tengo que ir Reuní toda La fuerza Que me quedaba Y me dirigía Hacia la piscina Sugumi Estabas aquí Gracias al cielo Justo cuando Atravesé la puerta Hermética Me encontré Con Sugumi Takeshi ¿Estabas despierto? Me miró De forma extraña Sí Sugumi Un equipo De rescate Está en camino Dijeron que llegarían Como en una hora Quiero que los esperes En la enfermería ¿Rescate? Dijeron que eran de las fuerzas De defensa marítima Yu logró abrir un canal de comunicación Con Insel Null ¿Con Insel Null? ¿Qué te pasa Sugumi? ¿Estás bien? Sí Ese suelo parece estar funcionando Estoy bien Bueno pues Chicos Chicas Colegas Lo vamos a dejar Ya en este punto Llevamos Pues Los Los 30 minutos De rigor Así que Espero que os haya Resultado interesante Me da un poco de rabia Porque Siendo en estos Realmente casi Todo lo que hemos visto Ya lo habíamos visto En la otra ruta Me da un poquito De rabia No me han dejado saltar el texto Me imagino que porque Algunas líneas de diálogo Serían nuevas Pero En general Ha sido la misma conversación Pero ¿Qué le vamos a hacer? Yo espero que a vosotros Os haya gustado Así que dadle like Suscribiros Dejad un comentario Y todas esas cosas Nos vemos en la próxima Chao